¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá el Profe Orly. ¿Qué tal? Estaba acá escondido adentro de mi super bombo. Yo también me hice un bombo acá en casa como lo que hicieron ustedes que están hermosos y hoy lo vamos a usar con esta canción especial que se llamaba Himno Nacional. ¿Se acuerdan? Vi que muchos la estuvieron practicando. A ver, primero y principal. Les quiero contar qué. ¿Me falta algo? Me faltan. A ver, los palillos del bombo. ¿Dónde están los palillos del bombo? A ver, ¿me ayudan? ¿Dónde están los palillos del bombo? No los veo en ningún lado. ¿Ve? ¿Atrás? ¿Acá? ¿A ver? ¡Ay, pero por favor! Acá están los palillos. A ver si funciona el bombo. Funciona muy bien. Me gusta mucho cómo suena. Y... ¡Ah! Eso me faltaba. Claro, yo estoy mirando el celular y no los veo a ustedes. Solamente los estoy escuchando. Me tengo que poner los anteojos. Que no sé dónde quedaron. ¿Los anteojos? ¿Ustedes vieron los anteojos también? No sé dónde están. ¿Ve? Miren quién tienen puestos los anteojos que los estaba mirando. Nuestro amigo el conejito. ¿Me los presta, señor conejo? Sí, me los presta. Ahora sí, vamos a ver si los veo. A ver, a ver, a ver. No los veo muy bien. Saluden, a ver. No. ¿Qué pasará? A ver. Capaz que tiene que agarrar un poco de señal. A ver, a ver ahí. Saluden ahora. Ahí está. Ahora sí, los veo muy bien. Ahí agarró señal. No los veía. Ahora sí, los veo muy bien. Están listos con sus bombos. Yo tengo acá mi bombo. Y algo más que tengo especial para usar hoy con el himno. Miren lo que agarré en la cocina. Ustedes pueden agarrarlo también con permiso de mamá. Sí, miren. Tengo acá una picera. Una fuente, una bandeja donde se ponen las pizzas. Esta está un poco vieja, un poco fea. Pero ¿qué pasa? Tiene muy buen sonido. Vamos a poner la picera acá. Miren. La apoyo acá en el suelo. Y le vamos a agregar, miren lo que tengo acá. ¿Qué son estos? Vamos a agregarle estas llaves arriba. ¿Para qué? Miren lo que pasa cuando agrego las llaves. Primero saco las llaves y voy a golpear despacito la picera. A ver. ¿Se escucha? Tiene un sonido, un sonido extraño. Y miren qué pasa cuando agregamos las llaves. A ver ahora. Suena mucho mejor. Me encanta ese sonido. Parece casi un tambor o un platillo también. A ver. Me encanta. Lo vamos a usar también. Entonces, estamos listos. Tenemos el bombo. Tenemos los palillos. Tenemos la picera con unas llaves ahí. Y vamos a empezar. Primero vamos a escuchar el himno nacional tocado con la guitarra. Y vamos a acompañar. ¿Sí? Ustedes pueden tocarlo junto a mí. Lo hacemos juntos. A ver. Ahí va a empezar. A ver. Preparados. Dos. 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 Seguis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!